Bueno Marcelo, recién terminado el remate aquí en Martín y Alonso. Te vimos levantar las manos, ¿cómo estás y cómo has visto la jornada? Mirá, referente a la hacienda gorda, bueno, lo que había de consumo y demás que era muy bueno, lo vi muy bien. Lo que es vaca gorda y conserva, está medio estabilizado ahí en los valores, ¿viste? Está todo medio igual. Lo que sí me pareció que estuvo mejor y ya lo vengo viendo en otro remate que se ha mejorado, y la invernada. Si bien no quedan, ¿viste? No quedan los lotes de cabeza, no es como hace un par de meses atrás, el ternero es muy bueno y se paga muy bien. Vos que te vimos que estuviste en la hacienda al kilo, había buenos lotes, ¿vos qué compraste? Yo compré una jaula de novillito, una jaula de novillito de 380 kilos, muy bueno, que los pagué 31.80 que me salieron del promedio. Y después, bueno, el resto que hice fue vaca, vaca de consumo muy pesada, de 500, 520 kilos, algo de entre 18 y 19 pesos. Y la manufa y conserva ahí en 11, 12, 13 pesos, depende el estado. Vos como hombre que anda por las ferias, ¿cómo estás viendo el ánimo de tanto el vendedor como el comprador? La parte que se hace para frigorífico, tenés que seguir faenando y seguir haciendo y se ve normal. Y te repito lo que te dije hace un momento, lo que es de invernada lo vi que se ha mejorado con mucho ánimo, un poco porque no sé, los números darán o no darán, pero la gente se está buscando porque, viste, se está terminando el ternero bueno. Entonces, donde agarran los lotes de terneros cabeza o tipo cabeza, pero terneros parejos o marca líquida, se pagan. Y se ha vuelto a distanciar un poquito, más que hace un tiempito atrás, lo trazado de lo no trazado. Ese es más o menos el panorama que se vengo viendo en todos los remates, que yo ando, viste, todos los días. Marcelo, te agradecemos muchísimo y nos estaremos reencontrando, recorriendo alguna que otra feria. Cuando vos quieras, no hay ningún problema. Saludos al jefe Vicondo A.